Se aprobó descomunal en préstito el Fast Track para el Gobierno del Estado. Villahermosa, Tabasco, 16 de noviembre de 2012. En la sala de sesiones del Congreso del Estado los ánimos se caldearon y el público asistente gritó de todo a los diputados del Partido Revolucionario Institucional y aplaudió las intervenciones de los diputados de los partidos de la Revolución Democrática y de Acción Nacional. A solicitud del diputado perredista Julio Manzano Rosas. Se sometió a votación la posibilidad de que se citara a comparecer al secretario de Administración y Finanzas José Saiz Pineda fue sometida a votación del Pleno y rechazada por la mayoría del Revolucionario Institucional. Los diputados del PRD y del PAN, Juan José Martínez Pérez y Solange Soler Lanz, en su razonamiento en contra del dictamen, exigieron la presencia del secretario de Finanzas José Saiz Pineda para que explicara a fondo y con lujo de detalle las razones del préstamo. Martínez Pérez manifestó que la contratación del empréstito era el sello final de la Administración Estatal, la cual se caracterizó en su máxima expresión por la falta de transparencia e información. La petición de 4.530 millones de pesos a menos de un mes y medio de que concluya este gobierno fue una reforma en la fecha del debate que se inició a los diversos sectores políticos y sociales sobre la insompetibilidad del gasto público de la primera norma y sobre la necesidad de que la Administración Estatal es el sello final de la nueva y medio de la empresa para que se subvenciona el sello final de la fecha del proyecto que se inició a la fecha del proyecto. La fuerza de los efectos está en trastorno el 29 de abril y el 16 de septiembre de este año. En menos de cinco meses, constató y hacía que la tierra de la mano de todos los ciudadanos por los 1.960 millones de pesos, a los que ahora quieren llegar a su préstico a través de las obras por un costo de 256 millones de pesos, para la que naciera un pedido que se colababa y interacciones que van a hacer apenas dos veces el 14 de septiembre del 2012. Si el gobierno hubiera querido tener mejores opciones de gestión financiera en 2012, y en el lado de la Administración Sala para el 2013 no hubiera discutido la relación entre los ingresos especiales, la danza de lo grande, pendiente, esta ley en el ramo, partidas, proyectos y conceptos de gasto, existen desequilibrios adocados que tienen que mantener la disciplina aceptada. Jesús Selván García afirmó que la aprobación del empréstito es absurda e inviable el ejercicio de los 2.014 millones de pesos. En la necesidad de proceder, solicitamos que comparezca ante este Congreso del Estado el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que explique todas las formaciones respecto de esta solicitud del crédito y deje claro que ante esta soberanía, la veracidad, eficacia y viabilidad de este préstamo millonario. En caso de no ser así, este nuevo parlamentario habrá que hacer su legítimo derecho de defensa del interés público y votaremos de manera conjunta los integrantes de la razón parlamentaria del PRD El coordinador de la bancada del PRD, Juan José Peralta Fósil, demandó le informarán el incremento porcentual que resulta de aumentar de 450 millones de pesos a más de 10 mil millones de pesos la deuda pública de Tabasco y cuestionó que en su momento no se informara la reducción de las aportaciones federales a la entidad. Yo le pregunto a la diputada Marcela González que nos diga el porcentaje de la situación de Tabasco porque ese porcentaje se omitió la administración en funciones recibió el capítulo de deuda en 450 millones de pesos y nos dice ahora, hace breves horas en el secretario de Administración y Finanzas que hasta donde va ahorita se abre ya de más de 10 mil millones de pesos mi pregunta es ¿qué porcentaje de incremento de la deuda equivale es pasar de 450 a más de 10 mil millones de pesos y que en su intervención documentada por tanto ese dato no se confía entonces, de verdad, de cosa sí vale la pena conocer ese intervención conceptual que hace Tabasco porque lo que pase en otras actitudes, bueno son referentes pero lo que tenemos que analizar y disfrutar es Tabasco eso es lo único que tenemos para defender los intereses de Tabasco El coordinador del PAN Javier Calderón Mena pidió a los legisladores ser congruentes con su compromiso social y evitar más deuda para los tabasqueños Su compañera de bancada Solange María Soler Lanz indicó que la contratación del empréstito servirá de tapadera para los malos manejos y el saqueo de la actual administración añadió que la aprobación del financiamiento atropella la voluntad ciudadana e hipoteca el futuro de las familias tabasqueñas durante 20 años Por otra parte hay que mencionar también la falta de voluntad política que tienen mis compañeros supristas cuando no se van a maniteror de la comisión en este escenario y en la presencia de todos ustedes la comparecencia del secretario de Finanzas porque me parece que es justo para el pueblo de Tabasco y es lo mínimo que deben ofrecerlos para que uno se organiza un empréstito de esta magnitud que se presenta el secretario de Finanzas explicarnos en qué se gastaron ese dinero que ahora nos están pidiendo reparar Es importante que también conozca la ciudadanía que es evitable que se pretende aprobar el día de hoy no establece ni siquiera condiciones mínimas específicas que regulen la contratación de la ley establece el uso de los dos ratos que se generen se tendrán aprobados por este Congreso siempre que cumplan con los dividendos que establece el dictamen pero ¿qué creen? que el dictamen lo único que establece es que el caso será de los años no esta vez de otra tasa de interés que dice que va a ser finja o fallada pero eso sí tendrá todas las comunidades del secretario de Finanzas para que contraten los ejércitos con las condiciones que quieran y si consiguen una tasa de 500% que no hay una sola nota en este dictamen que se divida es el cheque en plato prácticamente para el secretario de Finanzas y el gobierno de la vida finalmente quería comentar que no podemos justificar el enfrentamiento de Tabasco sobre la base del enfrentamiento de otros estados porque nosotros no tenemos por qué permitir la mala administración de los recursos del agro público de los tabasqueños diciendo que los del frente de los tabasqueños no podemos señores admitir por lo que yo exhorto directamente a mis compañeros de la nación parlamentaria de la Nación para que nunca toda la presión tengan en consideración todo lo que he puesto sobre esta tribuna y para que no agradecernos el saqueo de Tabasco esto ha sido para el presidente ¡Gracias!